Simplemente yo quiero hacer notar que nosotros como comunidad y principalmente los dirigentes de las juntas de vecinos no pronunciamos en un plebiscito y nuestro rechazo a este tipo de intervención en la comuna es absoluto, ya está dicho. Entonces espero que cambien la forma de proceder, ¿cierto? Principalmente con relación a los dirigentes, que se está prácticamente siendo acosado, ¿cierto? Y eso produce muchas veces problemas en ellos y en sus comunidades.